Muy buenas tardes, soy Bea Miranda, profesora de literatura, la directora de esta dependencia cultural de la ahora Dirección General de Educación Secundaria, la Cátedra Alicia Bullena, que como ustedes saben, la conocemos en esta gestión como la Casa de Alicia. Les doy la bienvenida a todos a este quinto encuentro, quinto y último encuentro del ciclo Prácticas Educativas desde una mirada inclusiva con énfasis en el cuerpo, organizado por el Departamento Integral del Estudiante y las Inspecciones de Literatura y Artes Escénicas y la Inspección de Educación Física, a quienes agradecemos el haber recibido esta propuesta y que esta propuesta integre nuestra agenda. Le voy a dar la bienvenida a la compañera, a la profesora Claudia Pisani, que es quien va a enmarcar hoy que es el día de cierre, no solamente la realización del ciclo en su totalidad, sino la actividad de hoy. Pero antes de darle la palabra y hacerle el micrófono, quiero darles la bienvenida también a dos queridas habitantes de la Casa de Alicia, a la profesora Ana Laura Rodríguez y a la psicóloga Claudia Couto, que son además las responsables del encuentro de hoy, como siempre, muy bienvenidas a Ana Laura y Claudia. Y bueno, a disfrutar todos de la jornada de hoy. Bueno, gracias Beatriz. Llegamos al último encuentro del ciclo, con el tema de tecnologías para la accesibilidad e inclusión. Los puntos comunes que encontramos para este... Estoy sin... Ah, pensé que estaba sin audio, perdón. Bueno, decía que el título de hoy es entonces Tecnologías para la Accesibilidad e Inclusión. Tanto la inclusión como el tema del cuerpo fueron denominadores comunes para pensar los ejes de estas charlas. Y bueno, después de los cinco encuentros, hoy nos encontramos con compañeras del armado de este ciclo. Claudia Couto, licenciada en Psicología, psicóloga en el LSE 18, referente territorial del Departamento Integral del Estudiante. Y Ana Laura Rodríguez, docente de Biología y licenciada en Psicomotricidad, referente del Departamento Integral del Estudiante. Voy a decir una cosita más antes de darles el espacio. Para la organización de la charla, primero va a haber un momento, un rato de exposición, de Claudia y de Ana Laura, y durante la exposición, si tienen preguntas, como ya venimos haciendo, les sugerimos que las vayan dejando en el chat, y las levantaríamos después, y va a haber un espacio de intercambio posteriormente a la presentación, como para poder dar también el cierre de los encuentros. Bueno, Ana Laura y Claudia, bienvenidas. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Como dijo Claudia, somos pocos, pero vamos a seguir ese mismo formato que venimos haciendo en los encuentros, cualquier pregunta, duda, sugerencia, que quieran realizar, lo hacen por el chat, pero como somos pocos, frente a eso, cuando sea el momento del intercambio, pueden dejar de estar silenciados y poder desarrollar esa pregunta con mayor profundidad. ¿Está? Digo porque como a veces somos más, creo que hoy se da la posibilidad para que pueda ser un intercambio más fluido, directo, directo. Y que podamos generar, si es posible, un diálogo, una conversación. Bien. Vamos a compartir. Como dijo Claudia, el encuentro de hoy se llama Tecnologías para la Accesibilidad y la Inclusión, y en este espacio, más o menos de una hora, que vamos a presentar algunas ideas y conceptos, este va a ser recorrido. Vamos a enmarcar qué entendemos nosotros, profesionales de educación, y a más referentes del DIE, como educación inclusiva, qué son las barreras para el aprendizaje y la participación, luego de poder enmarcar desde qué lugar nos paramos cada vez que pensamos en abordaje inclusivo de nuestros y nuestras estudiantes, vamos a centrarnos en el tema de la charla de hoy, Tecnologías para la Accesibilidad y la Inclusión, que está dirigido a determinados estudiantes con determinadas características, pero que se puede ampliar a una diversidad mucho mayor. Vamos a explicar lo que es el proyecto Valijas Viajeras, que es un proyecto que se viene implementando este año en primaria, y que va a ser implementado en el 2023 en educación media, tanto en secundaria y en la UCO, y nos parecía importante poder difundir este proyecto. Y poder compartirlo. Este año se realizaron una serie de jornadas de formación para docentes y técnicos de educación media, tanto de UCO como de secundaria. Y bueno, como decía Ana, ya se está utilizando en primaria, ustedes van a ver en algunas de las presentaciones algún video que vamos a compartir, que está centrado más en primaria, pero es para que ustedes tengan como un primer acercamiento con este proyecto que tiene que ver con llevar accesibilidad en lo tecnológico, y bueno, y continuar en esta línea de la educación como inclusiva. Y ahí nos vamos a detener en lo que son las rampas digitales, como recursos tecnológicos, para potenciar la accesibilidad y mejorar los aprendizajes y la participación de algún grupo de estudiantes. Y lo último que vamos a plantear tiene que ver con los sistemas alternativos aumentativos de comunicación. Esto para que ustedes tuvieran como una idea por dónde vamos a ir. Entonces vamos a empezar. Lo que ven ahí es una definición de la UNESCO de educación inclusiva, y en esto que siempre que pensamos en educación inclusiva es primero poder identificar y responder a toda la diversidad de estudiantes con el objetivo de potenciar su participación y los aprendizajes, y siempre con el objetivo también de reducir la exclusión en la educación. Para poder lograr este objetivo es importante generar cambios y modificaciones, tanto en los contenidos, como en las metodologías, como en los mecanismos de evaluación. Y por eso lo que vamos a plantear es pensar los apoyos tecnológicos como herramientas posibles para mejorar el aprendizaje y la participación de estudiantes que, sin estos apoyos, no pueden potenciar todas las capacidades que presenten. Bien. Entonces, cuando pensamos en educación inclusiva, una de las herramientas por excelencia metodológicas es el DUA, que los que están acá deben haber escuchado mucho sobre este diseño universal para el aprendizaje. Nosotros no vamos a hablar del diseño universal para el aprendizaje, simplemente plantear estos dos puntos que quisimos traer en estas diapositivas, que son dos de los aportes, como muchos aportes que pusimos. Uno de los aportes que realiza el DUA tiene que ver con esto de romper la dicotomía entre los alumnados en situación de discapacidad y los estudiantes que no están en situación de discapacidad, porque lo que permite el DUA es pensar diversas formas de presentar la información, diversas formas de poder expresarla, diversas formas de motivar para amplificar y diversificar las estrategias para acercar al alumnado a los contenidos del programa. Cuanto más opciones hayan, más voy a poder abarcar a todos los estudiantes. Entonces, no es que esté pensando en estudiantes en situación de discapacidad o en estudiantes en situación de no discapacidad, sino que esté pensando en todos, al amplificar la oferta, seguramente algunos estudiantes van a sentirse más cómodos con una opción y otros estudiantes con otra opción. Claro, no solo la discapacidad, sino en afectaciones que encontramos en las aulas, ¿no? y quizás acá va un paso más que lo que venimos acostumbrados y de repente los profes no, eso de las adecuaciones curriculares. Ya estamos pensando en una oferta de antemano, antes de conocernos, de antemano ya pensamos en la diversidad, antes de pensar en estrategias puntuales, como ofrecer distintos menús. Exacto, no es una acción individualizada cuando pensamos en la aplicación del DUA, como si lo hacemos cuando pensamos en adecuaciones curriculares. Y el otro aporte importante del DUA en esto de una metodología que apunta a la educación inclusiva tiene que ver con el segundo punto, que es que muchas veces lo que es discapacitante es el currículum, que la persona en situación de discapacidad no puede desarrollar su potencialidad porque las barreras están en el entorno. Entonces, ahí dice, encontramos nuevamente que el foco de la discapacidad se desplaza del alumno a los materiales y a los medios en particular y al diseño curricular en general. O sea, si podemos mejorar los medios, los materiales y el diseño, seguramente podamos habilitar a todos a poder aprender de la mejor manera. Entonces, en este marco, cuando pensamos en educación inclusiva, nos paramos en el enfoque de BAP, de barreras para el aprendizaje y la participación, y no el enfoque de necesidades educativas especiales. El enfoque de necesidades educativas, no hablamos de estudiantes con necesidades especiales. Entonces, ¿por qué ese enfoque pone el acento en el déficit? O sea, es un estudiante que tiene un déficit que es el que causa su dificultad, y como causa esa dificultad, seguramente las expectativas que tenga a sus logros estén determinados por esa etiqueta que de antemano le colocamos al presentarnos, al presentarse analizó con un diagnóstico. Entonces, ahí dice, etiqueta a estudiantes realizando acciones individuales, lo que decía hoy Claudia, es, este estudiante tiene esta dificultad y por lo tanto voy a pensar una acción individual para ese estudiante. Y en cambio, cuando pensamos desde la heterogeneidad hay un montón de estrategias y de acciones que en realidad pueden beneficiar a otros estudiantes que no estamos percibiendo estos enfoques especiales. Y este enfoque lo que hace es ocultar las dificultades que experimentan estudiantes que no tienen esa etiqueta, que no tienen ese diagnóstico, pero que también se enfrentan a barreras para el aprendizaje y la participación. Esto de pensar que los estudiantes se pueden enfrentar a múltiples barreras para el aprendizaje y la participación sin tener un déficit, pensando en déficit como una causa orgánica que determina esa limitación funcional. O algo detectable y diagnosticable por alguna de las disciplinas que atendemos o estudiamos las distintas dimensiones humanas. Y lo otro que genera este enfoque es que invisibiliza el hecho de estar siendo objeto de una serie de depresiones segregadoras o excluyentes para aquellos estudiantes que tienen ese déficit y por lo tanto son tratados de forma particular y distinta al resto. Y pensando en educación inclusiva nos paramos en el cuadro que tienen a su derecha que es el enfoque de las barreras para el aprendizaje y la participación. Ahí está definido. Las barreras para el aprendizaje y la participación son todos aquellos factores que aparecen a través de una interacción entre los estudiantes y el contexto que limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de aprendizaje. Hay múltiples barreras distintas. Siempre se pone el ejemplo o ponemos el ejemplo de si pensamos en un estudiante que tiene diagnosticado una parálisis integral y por tanto va en silla de ruedas al liceo. Llega a un liceo común de los liceos de Montevideo y del interior que para poder acceder tiene múltiples escaleras. Ese estudiante no va a poder acceder al liceo. Entonces el problema es el estudiante que está en silla de ruedas o el problema es que la arquitectura no habilita el acceso de ese estudiante al liceo. Porque si seguramente ese liceo tuviera una rampa ese estudiante no tendría ninguna dificultad en acceder al liceo. Ahí es cuando hablamos que el problema ahí es la barrera. El problema nunca es el estudiante de este enfoque de barrera. Se saca ese centro del estudiante como el déficit y la dificultad y queda puesto en el entorno y en el vínculo que ese entorno establece con el estudiante. Exacto. Ahí vuelve a plantear esto que acabamos de decir. de que la barrera suje de la interacción entre el estudiante y su entorno y que si pensamos en un enfoque inclusivo se va a basar en poder eliminar estas barreras para el aprendizaje y la participación poder movilizar recursos que apoyen el aprendizaje y que también que promuevan la participación y el apoyo para la diversidad. y acá hicimos como un montón de ítems que nosotros pensamos cada vez que realizamos un abordaje en las instituciones educativas para proteger la trayectoria educativa de los estudiantes de esos vínculos. Entonces seguramente muchas de las cosas que están ahí redactadas que tienen que ver con nuestro abordaje como referencia técnica también son actitudes inclusivas que ustedes tienen en sus prácticas como decenas. Pero las fuimos no les pusimos números pero las vamos a enumerar ahora. Uno es que el lugar del diagnóstico en la niñez y la adolescencia es de provisualidad y funcional al abordaje de la situación. Esto tiene que ver con muchas cosas. Primero que no se requiere un diagnóstico para poder pensar en un abordaje inclusivo del estudiante. Esto cuando estamos en el aula vemos un estudiante que tiene alguna afectación que no le permite lograr algún proceso solicitado para esa asignatura y seguramente como colectivo docente van a encontrar estrategias para poder mejorar y abordar los aprendizajes de esos estudiantes. Y si ese estudiante también tuviera un diagnóstico que llega el estudiante no es el diagnóstico el estudiante es Juan que presenta determinada afectación que condiciona el aprendizaje en tanto yo no piense formas diversas para abordar ese aprendizaje. El otro punto que siempre consideramos a la hora de pensar abordajes inclusivos tiene que ver con combatir el estigma y la patologización. Te va de la mano un poco con lo anterior. Primero esto con tanto de la niñez en la adolescencia en pleno desarrollo todo diagnóstico o intervención que tenga que ver con un abordaje que pueda tener que ver con la salud es provisorio. Hay una autora que de repente muchos de ustedes conocen que tiene un libro que justamente su título es bien gráfico ¿no? Los diagnósticos en la infancia y podríamos decir que también en la adolescencia se escriben con lápiz que ya se pueden borrar porque al estar en desarrollo hay un montón de posibilidades principalmente encuentro en el aula y con los docentes y con todo lo que implica la situación de aprendizaje que pueden cambiar y pueden mostrar potencialidades que hasta ahora no han aparecido. Entonces si lo vemos desde el diagnóstico o desde la dificultad muchas veces generamos como un techo de antimanos que es difícil de traspasar. El otro punto que pusimos es frente a cualquier situación siempre analizar cuáles son los factores de riesgo y los factores de protección que presenta ese estudiante siempre hasta en las situaciones más complejas siempre podemos encontrar determinados factores de protección. A veces alicido es un factor de protección y siempre ver que todas estas problemáticas son complejas y multidimensionales y de repente cuando hablamos de las etiquetas o las patologizaciones o ciertas miradas como que medicalizan la situación de los estudiantes perdemos la complejidad que tiene cada situación el potencial que tiene y bueno y muchas veces como otras dimensiones de la situación del estudiante pueden ser factores protectores que favorezcan justamente lo que queremos el aprender y que se constituya en un estudiante. Lo otro que pusimos ahí es dar tiempo buscando caminos con otros y otras esto es que siempre el trabajo es en colectivo en colectivo entre los colectivos docentes o con otros profesionales de educación que estén dentro del estudiante no es responsabilidad solamente del docente de aula yo mientras nos escuchaba decirles estas cosas me imaginaba que podían pensar y también esto bueno si estas cosas requieren apoyo requieren pienso requieren pensar en colectivo requieren de algunas de las cosas que le venimos a hablar hoy como otros apoyos de la tecnología y que siempre el objetivo de estas prácticas inclusivas es promover en los estudiantes la autonomía el desarrollo de la autonomía que en estudiantes en situación de discapacidad siempre es un objetivo a desarrollar es un objetivo a desarrollar también en todos los estudiantes pero que tal vez no hay como un riesgo mayor a caer en situaciones de dependencia o que mismo los adultos los referentes que los acompañamos podemos tender a quedar atrapados en vínculos de dependencia y lo otro estar convencidos que todos los estudiantes que tenemos en aula pueden aprender y la importancia de la mirada la mirada de los referentes adultos son subjetivantes y constructoras de los sujetos que tenemos adelante los centros educativos el vínculo educativo porque todo esto lamentablemente es decir que se dan un vínculo se estén y se aprenden en un vínculo es imposible sin él construye maneras de ser de pensar y de estar en el mundo de cada uno de los adolescentes con los que trabajamos entonces cuando los vemos sin etiqueta lo vemos a Juan no el dilexico sino a Juan le estamos dando también un lugar de ser claro por eso le devolvemos muchas cosas a los estudiantes que no tienen que ver con la palabra que tiene que ver con el gesto que tiene que ver con la mirada que tiene que ver con la disponibilidad corporal es pensar en todos estos recursos corporales que presentan los docentes que les está devolviendo una forma de mirarse a los estudiantes también otro de los aspectos fundamentales es construir un vínculo afectivo con los estudiantes lo estaba diciendo Claudia siempre manifestar confianza en la posibilidad de aprendizaje de los estudiantes siempre siempre devolverles los logros siempre decir que si se puede lo hacemos todo el tiempo pero tiene que ver con el lugar desde que nos paramos para pensar cómo potenciar las potencialidades que ellos presentan y lo otro la personalización del proceso educativo es Juan no es para todos los mismos hay estudiantes que precisan cosas distintas a veces todos a veces son algunos a veces en las grupalidades que conforman hay subgrupalidades que bueno que pueden compartir la misma estrategia pero muchas veces se requiere de singularizar también el proceso educativo y en todos esos puntos que nombramos nos queríamos detener en dos uno que tiene que ver con las etiquetas entonces ahí hay una imagen de un adolescente que dice ¿qué tal si me mirás sin todas las etiquetas que me pusiste? si hiciéramos el ejercicio esto no es un estudiante que esté en situación de discapacidad cualquier adolescente que le está devolviendo el mundo adulto en relación a cómo lo visualizamos a cualquier persona que le preguntamos ¿cómo caracterizarías a un adolescente? generalmente lo que nominan son palabras negativas y esa es la imagen que le estamos devolviendo a esas adolescentes entonces ahí nosotros colocamos como preguntas que no son para desarrollar sino solamente para pensar disparadores ¿cómo miramos las diferencias? ¿a qué llamamos ser diferentes? ¿a quiénes llamamos diferentes? ¿cómo son valoradas socialmente las diferencias? ¿qué le es solicitado socialmente a los que son considerados diferentes? ¿qué sentimientos despiertan las diferencias? porque además estos estudiantes en situación de discapacidad que presentan por supuesto que un déficit ya tienen marcado a juego ese déficit y han construido toda su identidad a su cuerpo desde la mirada que el mundo que lo rodea el mundo adulto le devuelve frente a ese déficit entonces es empezar a mirar distinto para que todos los adolescentes adolescentes que tengamos en nuestras aulas sepan que es posible mucho más de lo que a veces que hay un mundo de posibilidades para ellos también bueno como nos pasa a todos con nuestras ¿no? o sea no necesitamos nosotros tener tan poco diagnóstico para encontrarnos que bueno que en algunas cosas tenemos una afectación o una debilidad pero en estas situaciones como decía Ana lo que de repente queda como fijado es el déficit es el no poder y bueno todo lo que es potencialidad queda atrapado en eso y ahí simplemente por esto del peso de la mirada pusimos una frase de Clia que dice los modos de mirar producen afectaciones en las historias singulares de tal manera que podríamos decir dime cómo te han mirado y te diré quién eres en esto del peso que tiene la mirada de los docentes y no docentes de los centros educativos frente a los estudiantes ahí va somos referentes adultos que en muchos momentos y más en la adolescencia no cobran un peso por momentos hasta a veces no diría más importante pero al mismo nivel que la familia con todo el proceso adolescente no hay que hablar de que en el proceso de la conformación y consolidación de la identidad en este momento de la vida entonces bueno todo esto que devolvemos es de una importancia muy grande y en realidad solo queríamos colocar esta diapositiva para decir que todas estas conceptualizaciones sobre educación inclusiva además presentan un marco normativo frente a un estudiante que no está logrando los aprendizajes o no está yendo al esteo o se siente excluido en realidad tienen el derecho de estar adentro de los estudios porque hay un marco normativo que así lo avala que avala la protección de sus trayectorias educativas que tienen que ver con la ley de educación 18.437 la ley 18.561 que es protección integral de personas con discapacidad después está el protocolo de actuación para la inclusión de personas con discapacidad en los centros educativos en ese protocolo plantea lo explica que tienen el derecho de la accesibilidad física comunicacional cognitiva cada uno de los puntos entonces a veces hay que pensarse como docentes en instituciones educativas si estamos cumpliendo con toda esta normativa que avala el derecho a todos los estudiantes tiene que haber con lo que no con trabajar con pensar en una perspectiva de derechos más allá no de cumplir con una normativa son los derechos de ciertas personas a su educación en una educación de calidad y respetando sus características bien entonces esto era para poder marcar más allá que hablemos ahora de las tecnologías es dentro de qué marco planteamos cualquier recurso que habilita la accesibilidad a los procesos y de repente los recursos normativos que tenemos dentro de la propia secundaria a veces cuando planteamos ciertas cursadas singularizadas cursadas por asignaturas bueno son las herramientas normativas que nos avalan estas estrategias que pensamos bien entonces queríamos ver si podían entrar a Mentimeter ahí está el código está lo pueden hacer desde desde el celular ponen menti y va a aparecer este la página principal les va a a pedir el código y cuando entran ahí van a estar esa pregunta para que ustedes a medida como de disparador asociativo puedan ingresar en una o en dos palabras bueno qué actitudes ustedes creen que promueve una educación inclusiva ahí lo pusimos desde su rol o sea mirándose a ustedes como docentes en el aula qué prácticas inclusivas nos realizan exacto bien es como una lluvia de ideas una lluvia de ideas bien esto fue lo que ustedes escribieron comunicación qué gustaría hacer después empatía la actividad física capaz que ahora para tener más idea van agregando una música trabajo entre pares actividades integradoras colaboración qué gustaría hacer después si lo hubieran leído está muy bien respeto integración que además lo que ocurrió acá que muchas veces vieron que en esto hay como uno una actitud que se prioriza sobre el resto pero acá todas se ve que fueron como homogéneas capaz que respondieron ocho personas acá nos muestra que son las respuestas bien capaz que que alguno de los que está ahí por ejemplo pusieron la música la danza yo no sé si es porque son profes de música o profes de danza porque lo podemos pensar como recursos que no tengan que ver con ninguna asignatura capaz que que alguien de los que escribió quiere plantear como esas actitudes que plantearon los podemos pensar como prácticas educativas inclusivas alguien se anima fusión el aprendizaje cooperativo porque cuando yo lo leo hay hay como muchas propuestas que tienen que ver con el trabajar con otros con otros que son los pares después hay propuestas que tienen que ver con esto de involucrar al cuerpo en el el movimiento aparece en todas las palabras que se hicieron está la actividad física está la danza está la música también plantearon capaz que que características que tienen que ver más con el desarrollo socioemocional plantearon respeto plantearon la empatía plantearon el interés ahí es no sé si es nosotros adivinamos lo que decían bueno es estimular el interés por el saber en los chiquilines estimular el interés por trabajar con otros aparece el trabajo entre pares que es algo bien importante cuando hablamos de educación inclusiva porque los aprendizajes se dan entre los propios y los propios compañeros del grupo la comunicación está tomando como una fuerza mayor hay varios que están nominando la comunicación y ahí eso en el establecer la comunicación hay otras palabras que están directamente vinculadas a establecer una comunicación armoniosa que tiene que ver con el desarrollo de la empatía la escucha porque cuánto a veces frente a situaciones muy complejas los profes nos dicen lo único que hicimos fue escuchar lo único que hicimos no fue escuchar escuchar a veces habilita a poder acompañar situaciones muy complejas desde otros lugares y habilita también a ser partícipes eso que hablamos de la participación de los estudiantes muchas veces son ellos y ellas los que nos guían inclusive para diseñar estrategias de enseñar que va unido también en la estimulación de las áreas metacognitivas ¿no? cómo aprende y cómo qué sé de cómo aprende bien voy a dejar de compartir un segundo no sé si alguien quiere plantear algo de lo que escribieron que ustedes asocian como prácticas inclusivas o como actitudes que promueven una educación inclusiva alguien que escribió qué le gustaría hacer después no sé quién fue no sé si quiere desarrollar esa idea no tiene ganas de hablar escuchamos se escuchan porque habían puesto que se escuchaba bajito no tenemos auriculares ahora tenemos más alejado del micrófono bien si nadie quiere comentar nada en relación a todas las palabras que ustedes consideraron que son importantes para una educación inclusiva está con la mano levantada adelante sí yo voy ahora a decir dos palabras que no fueron las que escribí pero sí son las que todo lo que las escuché decir me ha llevado a reflexionar una es paciencia y la otra es negociación quizás lo que diga no sea lo políticamente correcto y lo voy a decir con todo el respeto del mundo hacia todas las partes que se involucran en lo que voy a plantear la inclusión es desde mi humilde punto de vista una utopía maravillosa utopía pero utopía al fin en en ese concepto como docente yo soy docente de teatro y expresión corporal y teatro en el bachillerato artístico y como docente me siento muchas veces entre la espada y la pared y voy a argumentar rápidamente por qué primero porque hay lugares donde el bachillerato artístico parece convertirse en un depósito de personas en situación de discapacidad utilizando las palabras de ustedes para ser más correcta todavía desde las áreas que yo trabajo la inclusión puede de alguna manera dejar de ser una utopía tan lejana porque estrategias hay múltiples para integrar pero cuál es mi mi postura mi postura en cuanto a esto que estoy escuchando ¿verdad? hablamos de que todos los que más o menos estamos enteros y la cabeza nos funciona medianamente como a todo el mundo nos preguntamos alguna vez cómo se siente ese ser que pretendemos incluir he tenido alumnos con Asperger he tenido alumnos ciegos he tenido alumnos en silla de ruedas he tenido alumnos con de todo lo que quieras discapacidad situaciones de discapacidad ante el aprendizaje algunos y son los menos se ponen las pilas y logran logran dar un paso adelante pero dentro de ese combo he tenido alumnos que se resisten absolutamente a todo entonces la paciencia porque tienen derecho a estar incluidos pero la negociación porque los demás también tienen derecho y tienen derecho a que esa persona que estamos buscando que sea incluida los incluya porque ninguno es responsable de esa situación de discapacidad y me pasó este año que acaba están terminando recién ahora las clases de un alumno que se negó todo el año lo incluimos en todos los grupos que se subgrupos que se pudieron hacer pero nada nada y nada entonces yo las escucho y las admiro pero las admiro profundamente porque tienen una convicción al hablar que a mí el plano de la realidad me quita les soy bien sincera gracias por escucharme Aidee yo soy profe de biología de segundo ciclo y también los docentes de aula hemos tenido diversidades múltiples para que trabajar y esto que vos planteabas si hay algo que es complejo en nuestra profesión es el manejo grupal porque es lo que vos decías pensamos en el estudiante en situación de discapacidad que debe ser incluido pero hay un resto que tiene que querer incluirlo y él tiene que querer ser incluido por eso en estas situaciones siempre los abordajes para mí son desde la dimensión grupal lo digo cuando tenemos no sé un estudiante con síndrome de Down voy a poner situaciones de ejemplos y porque es lo que me parece más claro y entonces frente a esa situación hay que trabajar con el grupo y a veces lo que hacemos los profes es vamos a explicar cómo vamos a trabajar cuando él no está presente entonces esto de poder que sea una inclusión absoluta con abordaje grupal por supuesto que estamos convencidas estamos convencidas porque lo decías vos hoy esto no es simple es muy complejo es una utopía de las cosas que vos decías yo me sentía muy identificada con todas porque estamos convencidas desde la teoría e intentamos mejorar nuestras prácticas educativas de aula desde las distintas disciplinas siempre trabajando con otros porque hay estudiantes que construyen vínculos muy diversos con sus profes y siempre acercarse al profe ¿cómo lograste que este estudiante diera este mínimo paso que yo no puedo hacer? porque esto es como traje a medida es como hay de primero agradecerte tu sinceridad y tus planteos que me parecen muy ricos y muy sentidos y la verdad que por lo menos no es personal y creo que Ana lo comparte nos quedamos contentas que se note nuestra convicción pero bueno pero sí tomar el desafío que implica sí porque implica esto diga que no todas las historias a veces son felices que tienen resultados felices porque vos decías ¿no? en segundo ciclo de educación media hay todo una historia de aprendizaje como ese estudiante fue transitando por sus distintos etapas educativas que bueno que esconde en esa mochila que también que llega a tu aula y muchas veces son historias de mucha frustración y eso con eso también es un elemento que está en juego en todas estas situaciones pero bueno se trata de eso de cómo dentro de de un sistema que no es un sistema que ha sido inclusivo ¿no? creo que eso es bueno decir hoy siempre estamos no es lo que estamos dentro de los centros educativos yo desde otro rol pero estoy y transito y he tenido estudiantes con TEA y bueno estamos siempre buscando esa protección y buscando que esos estudiantes se constituyan en estudiantes a veces nos llamamos estudiantes y a veces no logran hacerlo a veces en situaciones de discapacidad tampoco logran hacerlo ¿no? es que sí es desafiante y también hay un montón de procesos educativos que a veces no podemos medir en el momento es la parte a veces que nos deja con ese sabor amargo cuando los docentes generan compromisos con sus estudiantes prueban cosas te animan a un montón de cosas y a veces bueno los resultados no son en el momento no quiere decir que no estén en algunos casos como que no estarán pero no o sea no queremos dar una visión romántica no para nada pero por eso la idea del intercambio porque no tenemos respuesta frente a tu planteo lo que tenemos es experiencia práctica de transitar las aulas o desde distintos roles y estar convencidas que es posible de que los estudiantes puedan confiar en sus posibilidades y que es mejor que estén ahí adentro a que no lo estén ¿está? desde ese lugar y en realidad nuestra idea de hoy es poder presentar determinados recursos que potencian a estudiantes que están en determinada situación de discapacidad y que puedan aportar ¿no? a cuestiones que tienen que ver con la creatividad también de la práctica docente hay algo hoy decía Ana los tráficos hechos a medida hay algo de lo artesanal que tiene la práctica docente por eso nada puede ser una receta sino siempre una herramienta para la caja de herramientas que puedan ustedes ir construyendo bien como dije antes no tenemos respuestas sino saber que siempre esto es un trabajo con otros no sé si alguien quiere hacer algún otro comentario si no continuamos con la presentación y el trabajo con el cuerpo es un motivador por excelencia vos decías que sos profe de danza yo no soy profe de las áreas corporales pero sí involucro al cuerpo en mis prácticas educativas y considero que es una herramienta muy valiosa para motivar a los estudiantes a estar en las aulas y los aprendizajes por supuesto de las disciplinas correspondientes nunca este mensaje es en contra de estimular el desarrollo de los contenidos disciplinares mucho menos simplemente se puede pensar el abordaje de los contenidos de distintas disciplinas a través de herramientas como pueden ser las corporales hoy vamos a plantear otros soy profesora de teatro no de danza ay perdón lo dijiste perdón se cambié bueno 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 como decíamos lo que queríamos presentarle son recursos tecnológicos para la accesibilidad y la inclusión hablamos de herramientas tecnológicas que permiten a un grupo de personas o estudiantes en particular crecer alguna barrera de acceso que tenga que ver con los aprendizajes con la comunicación para continuar desarrollando sus capacidades y sus aprendizajes bueno y en este marco está el proyecto valijas viajeras que desarrolló CETRI CEIBAL con la fundación creática para justamente a estos estudiantes que enfrentan barreras motrices sensoriales o cognitivas puedan acceder en primer lugar a los dispositivos CEIBAL que son los dispositivos tecnológicos con los que encontramos en educación media y que tienen como un alcance universal en los estudiantes que ellos vienen utilizando desde primaria y bueno que esos mismos dispositivos puedan ser accesibles y ahí fue pensado en principio este proyecto y acá le queremos que está como muy bien explicado porque aparte no somos quienes diseñamos el proyecto sino somos como mensajeras que necesitamos contacto de estas herramientas que prontamente van a poder tener los docentes según las situaciones con las que se encuentran con los estudiantes que se encuentren de valejas viajeras van a ver que en este video está el escenario es primaria por eso por lo que le contábamos al principio de que este proyecto empezó en la educación primaria y ahora se está extendiendo a la educación media capaz que antes de poner en esto de aclarar esto que va a ser un proyecto que se va a iniciar en el 2023 nuestra idea de discutirlo es que los docentes conozcan que existen estos recursos tecnológicos estas balistas que hay referentes que pueden acercarlo hasta los liceos para poder hacer evaluaciones conjuntas con ese estudiante y poder brindarle una herramienta tecnológica que le permitiría el acceso a la comunicación a los aprendizajes que sin el uso de esa herramienta se vería dificultado esta idea nuestra es difundirlo para que sepan que existe este proyecto a partir del año que viene y que van a haber referentes territoriales para que esto se pueda aplicar ahora van a poder orientar en la lección de cuál es el dispositivo tanto de hardware o de software que se ajusta a las necesidades de estudiantes bien bien capaz ahí solo decir porque a veces por suerte cada vez más cada vez llegan más estudiantes en situación de discapacidad de los liceos y a veces es difícil como ejemplificadas si no han tenido estudiantes pero estudiantes que vivencian situaciones de discapacidad motriz donde tienen problemas con articulatorios que no les permite expresar o que tienen problemas de motricidad fina que no les permite digitalizar en su computadora o escribir entonces tienen dificultades ser preciso en el movimiento del mouse algo que parece tan básico para es tan básico para por ejemplo utilizar un dispositivo tecnológico como una computadora a veces esta es la forma de poder darle voz a esos estudiantes y capaz que en eso de darle voz que puedan expresar lo que están comprendiendo también pueden haber estudiantes que tienen dificultades en los procesos cognitivos de comprensión de que los docentes tengan a su alcance herramientas que le permitan determinar qué procesos de aprendizaje están haciendo sus estudiantes es como la doble mirada habilitar a estudiantes que tienen determinadas limitaciones y dificultades en la expresión de los que están comprendiendo habilitarlo y a su vez a los docentes poder acceder a esos procesos que están transitando los estudiantes por supuesto que esto es de primaria porque es la experiencia que ya se transitó seguramente si viéramos un video de secundaria porque todavía no está presente porque recién se empieza a aplicar al próximo año en el 2023 va a estar distinta quiero sí aclarar que el DIE trabaja de forma coordinada con CERTI hay estudiantes en distintos departamentos que han tenido acceso a esta tecnología y que ha que ha sido un trabajo coordinado se evalúa se acerca al estudiante se determina cuál es la rampa digital más adecuada lo que sea se hace todo un análisis incluso ha diseñado todo un formulario que guía al docente para que pueda hacer junto con el estudiante un análisis de la situación del estudiante en primer lugar y después cuando la valija porque son valijas literalmente llegan al centro de cultivo son valijas físicas con alimento físico ustedes veían ahí teclados ampliados o distintos tipos de mouse que no necesitan como el mouse convencional de movimientos tan precisos llegan a su vez está la segunda instancia donde el estudiante y los docentes prueban ese tipo de tecnología y dispositivos por eso lo decía ahí una maestra acá es fundamental el acercamiento y la evaluación junto al estudiante el estudiante es quien se va a encontrar más cómodo o menos cómodo con un recurso tecnológico no es que llega a una valija y se le da a un estudiante cualquier recurso nosotros podemos pensar un mejor recurso para un estudiante en función de la información que nos llega hasta que no lo vemos puesta en práctica en el liceo con el estudiante y no se evalúe no se determina con su uso no se determina no se hace a distancia tiene que haber como un periodo de análisis y de prueba y de experimentación con estos elementos bueno entonces desde ahí es que hablábamos todos estos elementos constituyen rampas digitales veníamos hablando del diseño universal que nace de la arquitectura de utilizar espacios físicos para que todos y todas transitamos bueno lo mismo con los espacios que tienen que ver con la tecnología y con las tics las rampas digitales son eso son recursos tecnológicos de tipo hardware software también hay programas aquí vamos a hablar un poco más de los hardware que es lo que la valija trae elementos físicos pero también hay un montón de programas que a veces hay algunos de esos elementos que precisan de programas hay otros que no ¿no? algunos más después vamos a dar algunos ejemplos que solo conectados al dispositivo que propicien esto de facilitar el acceso y el uso de esas herramientas informáticas a las personas que experimentan barreras y promover su inclusión accesibilidad y aprendizaje algunos ejemplos pueden ser los teclados ampliados aparecían ahí después vamos a ver algunos teclados que son mucho más grandes en dimensión de tamaño con sectores sectorizados por colores para que sea más fácil la organización y también ahí quizás dar un ejemplo ¿no? de que no solo una situación de discapacidad sino de repente en estudiantes con dificultades en la organización espacial o con dificultades en focalizar la atención pueden verse beneficiados por alguno de estos elementos bueno están esos teclados los lectores de pantalla pulsadores mouse con showtick o mouse con teclas y programas que permiten modificar el tamaño y color del cursor también para que sea fácilmente visualizable en la pantalla incluso dispositivos por rastreo ocular ¿no? que son unos dispositivos para ¿no? algunos estudiantes en situación muy severa que puedan utilizar con su mirada eso se ajusta con un programa en el dispositivo es una barra que se le pone arriba del monitor y ellos con los movimientos de los ojos pueden utilizarlo como un mouse bueno acá más o menos era esto que veníamos diciendo ¿no? como la acertividad tecnológica de estilo hardware ¿no? puede permitir un uso de la computadora de la tablet de los dispositivos de Cellby bueno y acá tenemos un video que ustedes van a ver que es como una presentación más que un video en sí porque no tiene sonido pero lo queríamos compartir con ustedes porque ahí muestra alguno de estos dispositivos ahí en la primera imagen están viendo un tractable ¿no? que es un dispositivo que tiene una bola que se usa como un mouse y permite con cualquier movimiento y cualquier parte del cuerpo poder este utilizarlo ¿no? con la funcionalidad que tiene un mouse este video no tiene sonido simplemente va a ser recorrido por distintos hardware para que ustedes puedan visualizarlo como se utiliza pero es como poner el foco de vuelta en lo mismo estos estudiantes tienen el acceso a esta tecnología muchas veces no pueden ni expresar lo que comprendieron ni que les llegue la información de lo que el otro está tratando de transmitir porque ahí en el manejo de esta rampa digital se da la doble comunicación bilateral entonces vamos a activar este video pero no van a escuchar sonido van a ir pasando imágenes por los dispositivos dura dos minutos solamente para hacer un recorrido lo otro que queríamos presentar tenía que ver con los sistemas alternativos aumentativos de comunicación que muchas veces son con apoyos tecnológicos a veces no son con apoyos tecnológicos pero que también son un sistema que promueve la accesibilidad para estudiantes que tengan determinadas afectaciones entonces en esa diapositiva ahí lo define dice cuáles son los objetivos y cuáles son los beneficios del uso de estos sistemas que seguramente los que no son tecnológicos quizás ustedes los hayan usado como docentes en su clase entonces son formas de expresión que utilizan las personas los sistemas alternativos aumentativos de comunicación formas de expresión que utilizan las personas que por algún motivo no han adquirido lenguaje oral lo han perdido o no pueden comunicar satisfactoriamente ya que sus producciones no son claras o resultan insuficientes a la hora de comunicar entonces podemos pensar en muchos estudiantes que tienen alguna de estas aplicaciones el objetivo de utilizar estos sistemas es proveer a la persona con necesidades complejas de comunicación de un sistema que optimice su potencial comprensivo y expresivo en el mayor número de contextos posible cuando Claudia decía que en esta valija iban básicamente farwards o sea estructuras físicas digamos también existen programas que se instalan en estas computadoras por ejemplo para promover la comunicación a través de sistemas alternativos aumentativos de comunicación hay muchos programas con pictogramas con imágenes algunos son pagos otros son gratuitos seguimos ¿cuáles son los beneficios de utilizar estos sistemas? mejorar las relaciones interpersonales porque le habilita la comunicación a un estudiante que no podría hacerlo sin el uso de estos SAC sirve como fuente de comunicación se pueden adaptar a la SIC hay muchos programas hay muchos programas incluso ¿no? de que se usan el soporte desde Windows o desde ahí va como app de celulares desde Android capaz que han tenido estudiantes por ejemplo estudiantes con TEA que tienen en sus dispositivos programas bajados que tienen que ver con estos sistemas alternativos aumentativos de comunicación y es la vía que tienen de comunicación intrafamiliar y con las instituciones educativas por las que cursa capaz que no han tenido estudiantes pero digo porque son sistemas que ya los utilizan los estudiantes cuando llegan a las instituciones educativas acá se está planteando de que sea la institución educativa que le permita el acceso a este recurso tecnológico al estudiante bueno ahí dice aumenta la comprensión del lenguaje favorece el desarrollo personal y si pensamos en pictogramas en el aula más puntual es a quien va dirigido el uso de pictogramas en el aula personas con capacidad intelectual personas usuarias de los sistemas alternativos aumentación de comunicación con déficit atencional que decía y Claudia con dificultades en la infraestructura y muchos otros por ejemplo TEA ¿no? Trastornos del espectro autista si tuvieran algún estudiante con esas características lo visual es un medio muy importante hasta la entrada en la información exacto y ahí dice esos apoyos visuales son herramientas que tienen por objetivo clarificar la información verbal y hostil mediante el uso de información visual esto se logra convirtiendo la información de texto oral a frase en información visual concreta que puede permanecer en el tiempo a veces estudiantes en situación de discapacidad intelectual no sé si les ha pasado porque esto no tiene que ver solo con uso de pictogramas en el aula muchas veces es uso de pictogramas en la institución educativa porque a veces un signo puede representar para un estudiante no sé el baño o sea la organización del espacio también puede ser realizado a partir del uso de apoyos visuales que organiza estudiantes a todos pero además facilita la comprensión a aquellos estudiantes que tienen serias dificultades y eso genera una accesibilidad al entorno en el espacio físico del centro educativo por ejemplo y que puedan utilizar el centro educativo y el potencial de este entorno físico sin tener que encontrarse con barreras por ejemplo estoy pensando en un ejemplo muchas veces los estudiantes se comunican a través de gestos cómo transformar ese gesto en una palabra escrita capaz que a veces es la transición ese gesto en una imagen que tenga determinados apoyos visuales y pueda representar un concepto mostrando una imagen y que desde ahí de ese margen se pase a una palabra escrita son todas herramientas que pueden ser usadas dentro del aula más allá después decíamos que puede ser con apoyos tecnológicos o lo podemos usar carteles y favorecen lo que decíamos hoy la autonomía y ahí seguimos con alguien pintó en la mano de su sitio dice apoyos visuales en nuestras actividades a la hora de pensar actividades cómo podemos plantear actividades con apoyo visual esto también quizás lo hagamos es capaz de ser consciente cuando tomamos en cuenta determinadas estrategias que estamos potenciando el desarrollo por ejemplo de una comprensión que si no tuviera el apoyo visual no se podría lograr si tenemos muchos docentes Ana no estamos diciendo nada nuevo quizás es ejemplificarlo no usarlo como modelo para poder ejemplificar lo que queremos decir entonces dice cualquier mensaje que quiera transmitir acompañarlo de imágenes o pictogramas poder dividir visiblemente un párrafo en oraciones un texto en párrafos puede ayudar al estudiante a organizar la información y comprenderla de mejor manera y en esa subdivisión además apoyar las ideas principales a través de fotos o imágenes que intentan esclarecer la información presentada de forma oral y después dice el uso de esas estrategias puede romper la monotonía discursiva que no todos los estudiantes pueden seguir un discurso prolongado en el tiempo porque además la atención se despierta ante la novedad y se estimula el interés utilizando los apoyos visuales no, no pensando yo estaba un estudiante con Thea que teníamos en el CEO era impresionante como siempre todo lo llevaba a leer carteles para lo que había en las paredes así que es bueno poder incorporar estas estrategias ayuda a las estrategias de enseñanza más allá del espacio físico del aula si hay carteles si las paredes de las aulas quizás pudieran hablar estos estudiantes se favorecerían de una manera importante y en realidad ahora vamos a compartir queríamos plantear como es este proyecto dijimos varias veces que se va a empezar a implementar el año que viene y van a haber referentes territoriales esto si piensan que les puede aportar a la tarea docente y a los estudiantes en algo que deja de compartir y con esto queríamos terminar no lo hicimos seguimos con la tarea concentrada si no no miramos el chat no miramos el chat no sé si esto de poder pensar en el acercamiento de estos recursos tecnológicos a los liceos para ustedes también es un apoyo como docentes capaz que está muy alejado en su pensamiento nos parecía que justamente que también puede tener un potencial de pensarlo en una diversidad de situaciones más allá de lo que fuera para lo que fueron creados o si de repente bueno se han encontrado han encontrado en su práctica con alguna situación que estas herramientas pudieran haber generado o una inclusión o un proceso más y saber y saber que si tiene a un estudiante que lograr la comunicación con ese estudiante es casi de los niveles de imposibilidad o lograr intentar acercarse a si comprende o no algo de lo que estoy transmitiendo bueno estos recursos tecnológicos no estamos transmitiendo algo que no hayamos vivenciado es a veces un antes y un después para muchos estudiantes poder acceder a un recurso que le permite tener voz propia y poder transmitirlo a otros entonces queríamos difundirlo saber que esto va a existir algo que quizás no dijimos estos recursos permiten utilizar dispositivos y contenidos tecnológicos que en realidad fueron creados para todos en un lugar universal porque si no a veces puede pasar a muchas experiencias que tienen limitado a la creación de contenidos específicos para su situación y bueno queríamos que supieran que esto va a estar presente y que si están en situación de un estudiante con alguna característica que ustedes puedan pensar que un recurso tecnológico puede facilitar sus procesos de aprendizaje y participación va a haber referentes territoriales si no está el DIE que hay varios referentes territoriales que se pueden comunicar porque siempre el equipo DIE su métier tiene que ver con poder acompañar a los centros educativos en la mayor en una diversidad gigantesca de situaciones que ocurren esto era para poder difundir que esto va a estar que su recurso lo va a estar disponible para ser usado pero bueno así también como departamento estamos disponibles para una diversidad de situaciones que se puedan buscar en los centros educativos se vio muy interesante lo que lo que compartieron y a la vez dentro de la información o lo que nos comparten si lleva como a casos complejos ¿no? muy complejos donde capaz que es más evidente lo que facilita el dispositivo capaz que estaría bueno conocer alguna experiencia con una población que sea diversa y en esa diversidad también haya personas donde no tengan esas situaciones tan complejas como para visualizar qué otras opciones habilita también ese tipo de tecnología bien sí porque siempre los ejemplos que pensamos o decimos tienen que ver por ejemplo con el área de discapacidad motriz porque es también donde nos sentimos o por lo menos yo me siento más cómoda y yo he trabajado con estudiantes en situación de discapacidad motriz evaluando para que pueda tener el acceso a estos dispositivos más allá que CERTI y CREATIC quienes terminan la evaluación pero siempre es con un referente de la institución digo porque a veces esto de que haya un recurso tecnológico que habilita esto no deja de siempre estar privilegiado por la humanidad digamos es tiene que haber un referente adulto de la institución que trabaje de forma conjunta que mire de una manera particular a ese estudiante no es el estudiante que tiene ese problema y le vamos a dar algo pobrecito no jamás es desde ese lugar son como aclaraciones no sé si de nuestra parte no sé si alguien quiere traer un comentario o pregunta si no quieren levantar la mano pueden dejar en el chat la la pregunta o el comentario y lo podemos compartir desde ahí ¿en qué dimensión están por distribuirse estas valijas en educación secundaria en qué nivel en qué lugares como para tener una idea de dónde encontrarlas no es que los docentes van a ir a encontrarlas están regionalizados hay referentes territoriales entonces frente a una situación ahora te damos la palabra a José frente a un liceo donde haya un estudiante donde consideren que las características habilitarían el uso de algún recurso tecnológico eso van a comunicar al equipo de gestión de la institución y se pueden comunicar con el DIE que nosotros tenemos los referentes hasta que todo esté más fluido ¿no? porque como todo piloto el primer año nosotros tenemos los referentes territoriales a nivel nacional algunos son referentes DIE otros son profes de la UTU o profes de secundaria que no son o de UDIE o sea hay una diversidad de profesionales que se capacitaron durante este año para poder acercarse a los liceos y aplicar evaluar a los estudiantes para que les llegue ese recurso que lo van a usar en las aulas con sus profes y también es un recurso que van a poder utilizar en sus espacios cotidianos en sus hogares ¿no? claro eso es importante de ti que no lo mencionamos el dispositivo que calce para la situación de cada estudiante va a ser del estudiante bien no lo dijimos no dijimos eso como tampoco dijimos otra cosa que es importante también está previsto que si por ejemplo en los liceos del primer ciclo cuando llegan los dispositivos hay años que toca tablet hay años que toca laptop si un estudiante por sus características por alguna de las barreras que se pueden presentar precisa una laptop y tocó ese año todos los estudiantes tablet también está previsto que se hagan ese tipo de cambios y los dispositivos van a ser de los estudiantes claro los dispositivos con las rampas digitales son del estudiante van y vienen junto al estudiante y van a trabajar con ese dispositivo ese estudiante por eso decíamos la importancia de la evaluación donde ese estudiante se tiene que sentir cómodo con esa herramienta no tiene sentido si es un obstáculo la herramienta para ese estudiante si no genera una accesibilidad comunicacional y en los procesos cognitivos de contención ¿ah? pues ahí quedó más claro bueno si no hay ninguna otra pregunta ¿qué será el objetivo de este encuentro? claro lo que queríamos compartir con los estudiantes que sepan que esto va a estar disponible y bueno es cuestión de quien lo necesite o crea necesitarlo comunicarse no es por error bien es por error bien así que les damos capaz que Beatriz o Claudia querían cerrar de nuestra parte muchas gracias antes de que Beatriz cierre quería agradecer a este equipo por por tener la la voluntad y bueno y el deseo de generar espacios para para estas temáticas que son de suma importancia y por la calidez también de ustedes para para trabajar para esto y gracias por la información tenemos que procesar un poco sobre lo que compartieron para ver dentro de los espacios que trabaja cada uno que si están disponibles y cómo utilizarlo va a ser también un un proceso de aprendizaje como lo es la ceibalita y otras tecnologías que se van acercando a las aulas gracias capaz que yo quería decir una cosa más sé que Beatriz y Marta les van a compartir el PPT si si requieren más información porque como todo PPT es como un resumen de determinados conceptos si en ese grupo que que la cátedra creó requieren más información o comunicarse por alguna situación con el equipo Diego Beatriz nuestros celulares están disponibles en función de demandas que exigen eso perfecto muchísimas gracias sobre todo a a los organizadores de como lo dije en cada uno de los encuentros a los organizadores de de esta propuesta de este ciclo por confiar en una vez más en el equipo de la Casa de Alicia para nosotros es un gran honor y un gran placer recibirlo siempre y saben que el tema inclusión educativa es un tema que tiene casi diría yo base en esta en esta gestión de la Casa de Alicia desde su arranque así que para nosotros un enormísimo placer este y por supuesto ya estamos pensando en el 2023 que seguramente se van a venir muchos más encuentros que nos permitan seguir construyendo inclusión educativa entre todos muchísimas gracias y muy buenas tardes a todos muchas gracias gracias a todos chau gracias chau 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 Gracias.